Bájalo para abajo, bájalo para abajo, cómo se ve ahí, esto se va acá, ahí, ponlo como medio doblado para que se vea, espérate, cómo se llama eso, sardina, sardina, la hicimos en la freidora, mira, a ver, cómetele, mira cómo es el sabor, si te gusta, mucho buena, mucho buena, sabe a pescado, yes, pero tiene que responder en italiano, no en inglés, es que igual, mira a ver, cómete la segunda, a qué sabe la segunda, pescado, sardina, buena, 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 bueno, bueno, mucho buena, no quiero poner a su primo amigo mío, que lo quiero de corazón, pero a él le gusta, pero no está aquí, no me dicen mayro. eh el malo. eh, no me dice